¡Suscríbete al canal! 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 y la actualización, bueno, de hecho ahora mismo está la actualización con lo nuevo que sale ahora pero bueno, tenemos la actualización que nos dan en las arenas de batalla, cosas que son divertidísimas la historia, ya os digo que un montón de historias, la verdad es que me encantan todas y cada una de las historias es un juego muy, muy recomendable sobre todo por si tenéis a un padre que es el típico padre que se queda morrado en el colchón, pues oye, decirle levanta del sofá y vamos a jugar conmigo porque seguro, seguro que cuando vea títulos como mira, lo que estamos viendo ahora mismo, Jurassic World Ghostbuster sale recientemente también Nick Rider que es exactamente lo diré, el coche fantástico que no me salía, Sonic grandes títulos de toda la vida después unidos a títulos de ahora, como es Hora de Aventuras como por ejemplo son los nuevos cazafantasmas como es Scooby-Doo, que Scooby-Doo es eterno y más porque daros cuenta que también tiene sobre Cartoon Network o sea, daros cuenta de a dónde puede llegar esto, Ben 10 un montón de historias que nos pueden ayudar a que el juego pues sea total y definitivamente divertidísimo ¿Pegas que les puedo poner yo a este juego? vale, la mayor pega al contrario que Disney Infinity Disney Infinity tenía la opción de Toy Box para la hora de jugar digamos, online ¿vale? tenía después también una especie de sala donde podríamos jugar online pues con gente que no tuviéramos de amigos y poder hacer así nuevos amigos Disney Lego Dimensions no lo tiene ¿vale? Lego Dimensions a día de hoy no ha sacado nada online sí que ha habido otros Legos que por ejemplo Lego Star Wars la trilogía original y Harry Potter que sí tenían modo online pero este Lego Dimensions no tiene modo online señores de Lego Dimensions ¿en qué estáis pensando? ¿tenéis el juego del año? ¿el juego de la época? ¿el juego de todos los tiempos? ¿eh? ¿y no se os ha ocurrido poner nada online? por favor ¿a qué estamos esperando? este juego se posiciona en el modo arena de batalla online o sea ya os puedo decir que es el sustituto perfectísimo de Lego de Disney Infinity a día de hoy no lo tiene pues no puedo valorar un online que no tiene porque es que me parece fatal o sea lo repetiré y lo volveré a repetir este juego con online o sea imaginaros las mil millones de aventuras o simplemente compartir nuestros muñecos que nuestros amigos no tengan desde aquí villanes cóprate más muñecos compañero que estás un poco ahí amarrategui no suelta el bolsillo ni para atrás pues son ideas que podrían ayudar a funcionar sobre todo en este Lego Dimensions que ya os digo me parece un juegazo le tengo un montón de horas hechas y yo creo que cada vez es más y más adictivo me encanta desde luego tanto la temática simple como son los Lego con unos gráficos aceptables bien o sea no se tiene que comer mucho la cabeza porque son Lego al contrario que Disney Infinity que son adaptaciones de personajes reales que yo creo que es más complicado hacer una adaptación de un personaje real que un Lego obviamente o que un personaje nuevo como son los Skylanders que es lo que veremos a continuación y pasamos a hablar de Skylanders que empezó con Skylanders Spiral Venture una campaña muy muy uy por cierto que os doy una campaña muy 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 divertida muy buena campaña pero el uno quedó como eso simplemente una mera campaña luego pasamos a Skylander Giants que fue bueno pues para mi el peor Skylanders que ha habido es el Skylander Giants pero bueno sí que me gustaron las figuras y luego ya pasamos a me parece que fue Swatforce que fue el primero para Xbox One o sea bueno para Next Gen digamos o sea es que me vengo yo muy arriba con Xbox One luego fue después de esos fueron los Trap Team que sinceramente me gustó muchísimo después del Trap Team vino Super Chargers que la verdad fue el mejor Skylanders y en lo que es cuestión de videojuegos introdujo ya lo que por fin todo el mundo estaba deseando que es online en un juego de estos o sea no solo una manera de jugar online como han sido las carreras sino que también podrás jugar tu campaña con tus amigos y poder ir jugando y divirtiéndote con más gente online claro está pero luego vino este Skylander y yo sinceramente me gusta pero no le llega a la suela de los zapatos ni al Super Chargers ni a a ninguno de los otros anteriores que he nombrado si que es cierto que la campaña está entretenida muy bien pero no deja de ser un suma y sigue vale los gráficos muy buenos para hacer este tipo de juegos que hemos visto que el Disney Infinity al ser recreaciones no puede tener no debería o sea vamos a ver para tener tanto contenido no debe de tener para mi gusto vale otra vez que le vuelvo a dar que no es para mi gusto no debe de tener tanto gráfico por ejemplo Disney Infinity porque entonces le restaría modos de juego no tiene el mismo gráficos que Lego porque obviamente Lego se centra en ser Lego no deja nunca esa mentalidad Lego para decir oye vamos a hacer mejores gráficos cuando se les ve que quieren y pueden o sea no es por otra cosa o sea Lego no hace mejores gráficos porque no les da la gana porque son Lego y es así pero este si que hace mejores gráficos pero sin más o sea simplemente vemos que es una mejora gráfica y una campaña sin más me gusta el hecho de que hayan incorporado en este Skylanders el tema de que puedas crearte tú el muñeco pero como mira justo nos viene al pelo vemos los cofrecitos para conseguir los mejores objetos tenemos que pagar para conseguir desbloquear áreas tenemos que pagar para conseguir desbloquear toda la campaña al 100% que es lo mínimo cuando te compras un juego tienes que pagar a mayores porque necesitas pues que si una puerta para no sé qué que si una puerta necesitas otro Skylander que si necesitas otro para mejorar tu personaje etc eso Disney Infinity no te obliga Lego Dimensions no te obliga y Skylanders sí Skylanders creo que se ha hecho su negociete y como es un juego que vende más que Disney Infinity y que Lego Dimensions pues han cogido y han dicho venga pues ahora todavía vamos a encargar los productos bajando la calidad que bueno eso si apoyáis mucho el vídeo pues lo hablaremos más detenidamente y es lo que hay o sea me gusta el juego porque me gusta no me gustan las figuritas aunque sí que me gustan las habilidades y las cosas que han incorporado nuevas pero son pequeños detalles que poco a poco hacen que el juego se haga repetitivo que si te has pasado uno es como que te hubieras pasado todos ya que ni el villano ni nada cambia en lo que es la historia por cierto estamos pillando lo que no están asescritos ¿sabéis? es por lo menos mi opinión por eso lo he puesto en este tercer lugar ya que si os habéis fijado he ido poniendo según me gustan más y según me gustan menos en orden o sea el primero ha sido Disney Infinity seguimos con Lego Dimensions que me ha parecido me parece un verdadero juegazo que es más que recomendable y que todos le deis una oportunidad y bueno este Skylander si os gusta si veis que la temática os gusta si no habéis probado ningún otro Skylander os parecerá novedoso si os gustará el juego tiene un modo online que son carreras que yo sinceramente pues no me gustan los juegos de carreras por eso si os habéis fijado pues no suelo jugar juegos de carreras y bueno pues sin más mejores gráficos si que tiene lo mismo un poco más de digamos personalización a la hora de cuando evolucionas a tus personajes cosa que por ejemplo Disney Infinity pues no tiene tanto de habilidades si que tiene algo de skills de skills perdonar pero no tanto las habilidades como tú quieras vale en este si que nos la ofrecen a la hora de coger y utilizar nuestro creator e ir desbloqueándole equipo e ir desbloqueándole cositas aspectos físicos y cosas que nos den atributos para hacer realmente el personaje con el que sintamos más cómodo a la hora de jugar y poder hacer los desafíos más terribles y más tremendos de Skylands dicho todo esto me gustaría muchísimo en los comentarios que me pongáis cuál es vuestro juego de muñequitos favorito o sea yo no voy a llamar juego de muñequitos favoritos no sé cómo definirlos si es que tienen nombre si Lego Dimensions Disney Infinity o Skylanders y sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar de ahí te arriba me sacáis una sonrisa suscribiros en nuestros subgritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy guay y dirás tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en el siguiente ¡Aburberur!